Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Removamos todas las trabas Que nos impiden nuestro bien Cambiemos al mundo de paz Hundiendo al imperio burgués Agrupémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos Por la Internacional Agrupémonos todos En la lucha final Y se alcen los pueblos Con valor Por la Internacional ¡Viva la Internacional! 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 Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la internacional El día que el triunfo alcancemos Ni esclavos ni hambrientos habrá La tierra será el paraíso de toda la humanidad Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar El que abajo es el sostén de todos Que la abundancia hará gozar Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!